Luis Alberto Mendoza Acevedo, para presentar propuestas de modificación al artículo segundo, artículo 229. Adelante. Con su bienes, Presidenta. Adelante. Subo a esta tribuna para presentar dos reservas en un solo acto, por lo que agradezco la consideración por parte de la Presidencia con relación al tiempo para las mismas. Dentro del cuerpo propuesto, en el artículo primero, se define la disposición anticipada, considerándolo como la asignación de bienes durante el proceso de extinción de dominio. En esta definición, se incluye para la asignación y aprovechamiento de los bienes a los programas sociales y políticas públicas prioritarias. De la misma forma, en el artículo 229, se incluye a los programas sociales y políticas públicas prioritarias, a lo cual podrían considerar que se ejercerán estos recursos de manera discrecional. Me permito recordarles a todos los compañeros que, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria, las reglas de operación son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales, con el objetivo de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente de los recursos. Sumado a que en el artículo 77 se establece que el presupuesto de egresos señalarán los programas por los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. Lo único que queremos es que en el cuerpo de la ley se considere que los recursos que se dispongan con el proceso de extinción de dominio se incluyen en el presupuesto que desde aquí se aprueba y que el uso de los mismos sea sujeto a las reglas de operación y a los presupuestos de las entidades federativas. Creo que es algo natural y sentido común, diputados. De no aprobarse esta iniciativa, podríamos pensar que al nuevo gobierno no le alcanza y por eso quiere echar mano de estos nuevos instrumentos para disponer de más y de nuevos recursos. Parece que esta ley de austeridad de la Cuarta Transformación no se da abasto para los gastos de este gobierno y quieren sacar de esta ley parte de los recursos que les hacen falta, así como una caja chica para disponer de manera discrecional, pero de la misma forma con la partida secreta. Esperando la congruencia y el sentido común de los diputados de esta Cámara, presento estas reservas para que en la disposición anticipada no se consideren los programas sociales, ya que esto debe ser sujeto a reglas de operación y tomados en cuenta en el presupuesto de egresos de la Federación. Es cuanto. Muchas gracias.